Vamos a ver, control del teléfono, a verías, ¿qué es lo que está pasando? Que están ustedes, venga a llamar, que llevan una mañanita a ustedes que no se puede usted ni imaginar. Oiga, perdone, ¿eh? Aquí el teléfono no ha sonado nada más que esta mañana temprano que me estaba vistiendo, para que el diablo no se ría de la mentira. Mire, que intentamos ser con ustedes lo mejor profesionales posibles, a ver, ¿qué le pasa al micrófono del teléfono? No, 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 aquí no pasa nada, ni gota. Bueno, algo tiene que estar pasando. Pues aquí no pasa nada, mire usted, ha sonado esta mañana, y ahora mismo que ha llamado usted. Vale, vamos a comprobar un momentito el micro, a ver si funciona bien, venga. Abra usted la puerta de su casa y toque el timbre de la casa, a ver. Oiga. Sí, dígame. ¿Lo ha oído? Sí, lo he oído, pero claro, el problema está en que está muy lejos del timbre del micro, entonces lo escuchamos. Hombre, claro, está en la calle, mire, nosotros estamos arriba y he tenido que bajar abajo. Vale, dígale, está usted con su marido, ¿no? Dígale a su marido que toque el timbre, por favor. Es que no está aquí ahora mismo. Mire, pero yo estoy escuchando voces ahí. Pero es mi marido que está en el váter y lo está oyendo y dice, pero mientras nos habla del váter también le... Está perfecto el teléfono, ¿eh? Sí. Buenos días. Buenos días. Servicio de averías. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? ¿Están ustedes, venga a llamar, protestando? ¿Nosotros no? Chichando, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que vaya país... Pero bueno, 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 pues aquí no estamos llamando a nadie. Claro, si es que hay solución para todo, hombre, hay solución para todo. Bueno, vamos a ver. Claro. Lo primero, no sé quién es usted. Vamos a ver, yo... Y lo segundo, que yo no estoy llamando a ningún sitio, lo estoy diciendo. Es que sí, que están ustedes... Aquí no estamos llamando a nadie. Sí, han llamado, sí han llamado, sí han llamado. Pero ¿cómo va a llamar si tengo teléfonos todos colgados? Espera ese momentito, que le paso con el departamento técnico. Bueno, pues sí. A ver. Agradecemos su espera en la línea. Buenos días, caballero. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Que me dice que mi compañero que está... Que no está pasando nada, que aquí no pasa nada. Pero si me ha dicho mi compañero que... Que me está diciendo este señor con unas palabras de que, bueno, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que están llamando ustedes constantemente. Nosotros no estamos llamando a nadie. Sí. Y el R que R que R que R que sí, que estamos llamando, que estamos llamando, que estamos llamando. Le paso otra vez con él. Agradecemos su espera en la línea. Caballero. Sí. Ha sido usted el que se ha puesto R que R, no yo. Bueno, muy bien. No, caballero. Bueno, pues vamos a dejarlo. Aquí no hemos llamado a nadie. No, a ver, es que ya está. Es que luego dicen ustedes que discutimos. Bueno, aquí no hemos llamado a nadie. Ya está. Y con eso era bastante ya. Pero si es usted, caballero. Sí. Vamos a ver, no hace falta discutir. No hace falta discutir. Bueno, ¿qué hace falta? Yo no digo que hace falta. Si es que se coge usted y seguido. Pero si me está preguntando una cosa, y yo digo, aquí no estamos llamando a nadie. Sí. Y demás, por lo suyo, es que se quede poco satisfecho y ya está. Claro, pues ya está. Es cabezón, es cabezón, cabezón, cabezón. Y tiene usted razón, si le estaba yo escuchando. Sí, yo me he pensado por eso. Bueno, por lo demás, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Bueno, ahí está la cosa. ¿Qué tiende comida hoy? Bueno, igualmente, gracias. No digo que qué tiende comida. Oye, soy César, el socorrista. Bueno, tú te has equivocado, socorrista. Escucha, que resulta que... ¡Que te has equivocado! Espérate un momento que te lo explico, Angelines, que no se te puede decir nada, hija. ¡Madre mía! Espérate, espérate, que estamos mirando el cloro. Yo no tengo ni piscina ni nada. Vale, otra cosa. Escucha. Escucha, dile a Carmen, a la mujer del carpintero... ¡Que te has equivocado! Pero me estás escuchando. Me estás escuchando. ¡Angelines! ¡Diga! Oye, que se cuelga, que se corta. Estoy aquí con los niños controlándolo. ¡Que te has equivocado! ¡No me oyes! Dime, 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 Angelines. ¡Que te has equivocado! ¡Escúchame! ¡Diga! ¡Oye! ¡Diga! ¿Me oyes? ¡Diga! ¡Me oyes! ¡Que te has equivocado! ¡Diga! Oye. Sí. Oye. Sí. Que escucha, que estamos echando el cloro a la piscina, que no puedo echar más porque se está poniendo muy azul, ¿eh? Que ahora me estoy enterando, si yo... Pero yo, mire, yo estoy yendo al gimnasio de este tropelito, yo no sé nada. Vale. Pero tú no has puesto un cárter que has dicho que no baje la gente en tanga. Que no, que usted se está equivocando conmigo. Pues es que, Sarco, sí, estás... Pues vale. Venga. Ya hablamos otro día, venga. Vale. Dígame. Oye. Oigo. Vamos a ver, que le estamos echando cloro y ya no podemos echar más, ¿eh? Un momento, señor. Que no podemos echar más cloro porque me han dicho que va a escocer los ojos. Mire, echa el cloro que quiera, pero se ha equivocado de número. Espérate, que no te estás enterando, Gonzalo. Vamos a ver, Gonzalo. Es que me hace gracia. ¿Quiere echar cloro? Pues este cloro. Que no quiere echar cloro, pues no este cloro. Vale, otra cosa. Han puesto un cartel porque está bajando la gente con bañadores de esos pequeñitos y están llamando la atención, con tangas y cosas de esas. ¿Qué hacemos? Te he cortado porque habrá cortado el hombre. Pero este hombre es con Camilo. Pero escúchame, Camilo. Si estamos echando el cloro. Bueno, aquí vienen muchos con bañadores muy fortitos. No sé qué, no sé cuántas. No sé qué cuenta de esta. Ahí la ha cambiado el hombre. Hasta que se habrá dado cuenta y habrá colgado. Ay, Dios mío. Dígame. Oye, que me estaba equivocando y estaba llamando a otro señor y resulta que le estaba contando lo del cloro y no era el señor este. Cógete una libreta y apunta. Un momento, un momento. Apunta porque tienes que echarle cloro. Es que van a llamar a... Ya ahora, por eso estaba yo entretenido con un tío que no tenía nada que ver. Y por eso está... Escuche usted, tío. Dime, dime, Gonzalo, dime. Escuche usted, tío. Escuche usted, tío. Se ha vuelto usted a equivocar y ha llamado al mismo teléfono. Espera un momento, no cuelgues. Oye, ahí no podéis estar en la escalera, ¿eh? Bajaros de ahí que os vais a caer. Irnos con vuestras madres. Haced el favor. Oye. Oye, usted... Dime, 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 dime. Dime. Usted se ha llamado a un tío. Pues se ha vuelto usted a equivocar y ha llamado usted al mismo tío. Entérese usted. Dime, dígame. Oye. Oye, escúcheme un momento. He llegado esta mañana porque resulta de que ayer por la tarde bajó gente de los pisos y bajaron con bañadores un poquito pequeños, de estos tangas. Escuche un momento. Escuche un momento. Pero si yo no sé nada ni de bañadores... Es que me han dicho que tú llamaste la atención ayer por la tarde. Un momento, un momento. Y yo no sé nada de lo que me está usted diciendo. Pero vamos a ver, ¿yo por qué tengo que enfadarme contigo? ¿Por qué? Le vuelto a todo la tarde. Gonzalo. Que me hace Gonzalo. Que me hace Gonzalo. Que los niños bajan con un bañador. Que si yo no sé cuántas, escúchame Gonzalo. Pero que señor, que usted es una taca particular. Que yo no soy Gonzalo. Digo, ¿con qué tío está usted hablando? ¿Con Gonzalo? Pero hombre. La cosa sigue de Villancico, Sabideño. Es que te ha dado por cantar hoy. Sí, es verdad. Chico, es que de verdad. Tengo un cantarín. Pero además te dice una cosa. Canto yo y canta él también. Vamos a escucharlo, venga. ¿Sí? Control de avería, buenos días. ¿Diga? Control de avería. Vamos a ver si hay algún problema. ¿De avería, de qué? Del teléfono. Pues tengo el ADSL que va a veces mal. Un momentito. Le paso con el ADSL, ¿de acuerdo? No, no. Un momento, un momento. Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. Control de ADSL, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el ADSL? Pues que falla bastante por la noche y los fines de semana. Vale, un momentito que le paso al departamento de noche del ADSL, ¿de acuerdo? Gracias. Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. Departamento de noche del ADSL, buenos días. ¿Que eres el mismo siempre o qué? Estamos en el mismo departamento, dígame. No, si te lo acabo de contar. Es que somos diferentes en el departamento, por eso le digo. La voz es la misma. Ya, pero porque somos diferentes. Por eso yo tengo que dar diferentes tipos de... Vale. Pues me falla el ADSL por las noches y los fines de semana. Fines de semana. Le paso un momentito con fines de semana, ¿de acuerdo? Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. ¿No le digas fines de semana? ¿Me está vacilando o qué? ¿Perdón? ¿Que si me está vacilando eres el mismo? ¿O qué? ¿Para qué haces todas las funciones tú? Vamos a ver, señor. Que somos un departamento donde tenemos que ir dándole paso para que vaya registrando la máquina. No es que yo sea el mismo. Vale, vale, perdona. Por eso le digo. Me parece esto... No, no se preocupe. Vamos a ver. Es que dice usted que tiene problemas fines de semana, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Sábado o domingo más? Depende. Oye, esto parece, de verdad, los dos días. Vale, un momentito. Y viernes. Viernes también. Le paso un momentito con viernes. Vale. Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. Departamento de viernes, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le ocurre el viernes? El viernes que se va el ADSL. El viernes, sábado y domingo. Ahora me pasa con el sábado, domingo y los festivos. Es lo que le iba a decir. El viernes normalmente lo tenemos chequeado de aquí porque lo controlamos desde el satélite, pero el domingo lo lleva todo de parta. Entonces le paso un momentito, ¿de acuerdo? Vale. Venga, le paso. Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. Sábado ADSL, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Igual que tú, bien. Bueno, pues nada, vamos a ver. ¿Qué es lo que le ocurre el sábado? Lo mismo que el viernes. Lo mismo que el viernes. Es decir, que se queda usted ahí un poquito sin ADSL, ¿no? Y el domingo por la mañana tiene usted o no? El domingo por la mañana sí. Y por la tarde no, me ha dicho. Por la tarde no y por la noche menos. Vale. Le voy a pasar un momentito con el domingo por la tarde, ¿de acuerdo? Un momentito. Por el momento nos encontramos ocupados. Solo tiene que esperar unos momentos. Domingo por la tarde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues va bien, hombre. Va, está bien. Bueno, pues nada, simplemente que no se preocupe que eso de aquí, de la central, le vamos a dar forma porque eso ya sabe que es satélite. Y nada, en primer lugar le queremos agradecer la simpatía y la educación que tiene usted y sobre todo porque te guste unas felices navidades. Igualmente. Como empleado de averías, lo que sí le voy a decir, si no le importa a usted, le voy a cantar un millancico, ¿de acuerdo? ¿Cuál Zambomba? Sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Yo, Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, un momentito. Venga, vamos. Venga. Aguante un momento. Si no le importa a usted, me puede acompañar en los coros, es los peces en el río, pero vamos. ¿Te parece silbando o saco la pandereta? Como quiera usted. Eso ya es una opción del cliente. Perfecto. Empiezo a cantarle. Un segundito, no cuelgue, por favor. Vamos allá. Este millancico es dedicado a Miguel, un cliente maravilloso que tiene problemas con el ADSL el fin de semana y desde aquí se lo vamos a arreglar desde el servicio de averías y por supuesto, Miguel, muchísimas gracias por ser tan amable, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Un segundito que voy a cantarle. Venga, ya. Miguel tiene muchos problemas con el ADSL, mira cómo te ven los peces en el río. Oye, que me parece muy gracioso esto. Ven y vuelven a beber, Miguel no tiene ADSL, ¿qué le vamos a hacer? Oye, me parece perfecto esta bromita, me ha gustado. Bueno, pues me voy a identificar, mi nombre es Isidro Montalvo, le llamo del programa 3BT de Cadena Dial y le doy una feliz Navidad. Igualmente a todos y que siga por esa línea, que vamos bien. Que tengas tu feliz día, señor Miguel. Igualmente. Feliz Navidad, adiós, adiós, gracias, adiós. Miguel. Memorable, ¿eh? Ay, ay, ay. Felicidades, memorable. Ay, qué bueno. Memorable. ¿Cuántos departamentos había en esa empresa? 17.000, 17.000. Pero mira con qué humor se lo ha tomado. Atrévete a arroba cadenadial.com. Aunque nos vamos de vacaciones, podéis mandar, que ya sabéis que en las fiestas de Navidad siempre se pueden hacer muchas bromitas. Atrévete a arroba cadenadial.com.